Bueno, gracias. Momentos emotivos en la novena jornada. Momentos emotivos de reencuentro. ¿Quién les habla en estos remedios de Pasco? Hoy me encontré con un amigo de estos que aman y defienden al reservado por sobre todas las cosas y con esta pasión que se llama jineteada. Bienvenido, Nacho Basteiro. Bienvenido a las noches del color y del coraje. Alguna vez, compañero, me imaginé si hablara un caballo de jineteada, si contara de su vida y salieron estos versos que titulé hoy, hoy les habla un reservado. Con su permiso, señores. Señores, soy reservado de las gauchas jineteadas y hoy escuché de pasada que hay algunos enojados. Dicen que me han maltratado en reiterados domingos, pero yo, que me distingo entre los otros caballos, pereza y palabra, sayo, para explicarle a los gringos. Desde que era un potrillito hasta hoy recuerdo esas tardes, vi corcobiar a mi madre y a mi padre, un gran invicto. Ya después de más creciditos me quisieron galopear, pero ¿quién me iba a aguantar? Ni soportaba el recao si en mis genes he heredado que yo no iba a hacer de andar, porque nací reservado. Bendito sea mi aporte para este antiguo deporte que es de los antepasados. La vida, la vida me han perdonado y me entraron a cuidar. El comer y el descansar es mi vida campesina y ser libre es mi rutina porque aprendí a corcobiar. Tanto me quiere mi dueño, usted no se da una idea, por mí quizás hasta pelea y puesto en mi está su sueño. Me cuida con gran empeño, hablan de mí en los fogones, póngase en mis situaciones, sea franco, fíjense profundo. Trabajo algunos segundos por un mes de vacaciones, ¿por qué no ven el estado? De nosotros los domingos, tantos amigos distintos que bien a viejos han llegado. El chavo fue homenajeado que veintipico tenía. Al gaucho chico vi un día muy veterano, se sabe, o aquel cruz montiel de altave como el cuervo de García. Veo de temprano al puestero que al de trabajo ha ensillado, que está de ayer encerrado pobre, porque quedó de nochero y hasta que dentro el lucero tendrá que trabajar tanto. Y cuéntenle del quebranto de Polo, Salto, Pato, y usted habla de maltrato de un domingo cada tanto. Los de Polo, que corriendo siete minutos fierazos, espuelín justa, bochazos en esas canchas sufriendo. Los de Salto, corrigiendo golpean los palos fieros, los de Pato. Y cartoneros, ahí hay un maltrato diario, mientras que están presidiarios, yo retoso en mi potrero. Ojalá lo haya entendido, no quiero que usted lo impida, es la relajada vida que yo mismo la he elegido. Otra cosa, no he aprendido ni me doblego por nada. Abra su mente cerrada usted, que se cree un pacífico. Yo, yo viajaré al frigorífico, se disparan las jineteadas. ¡Vamos, Nacho! Señores, los vamos al palo número uno.